Si al sentir que te perdías y al saber que te querías, no te dejes partir. Si al partir tú te llevaste, a mí ya no hecha pedazos y a mí ya no me dejaste para no sufrir así. Hoy, hoy, el tiempo ya ha pasado y que solo me ha dejado amarguras y dolor. Yo quisiera verte un día y tan solo demostrarte como vivo desde entonces, si no, no he existido. Solo, esbastosamente solo, apurando en la copa de la vida sin sabor. Ya, 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 esta condena que me mata y que me quema en el triste corazón frío. Que se muera dentro mío, que en la veras, bendita, que ya no volverás. Miedo de saber que solo quedo, ni a nuestros que se fueron y que no recorrerás. Miedo de saber que solo quedo, ni a nuestros que se fueron y que no recorrerás. Si llanto me saco alegro, si Dios quiso que te amara y no quiere libertarme del tormento de querer. Ándale por los caminos, en un viaje por las obras que me alejarán de ti. Y las voces que te nombran, se unirán a mi destino, cantando mis angustias hasta el día de hoy. Es espantosamente solo, apurando en la copa de la vida el sol sabor. Era de arrastrar esa condena que me bate y que me quema entre mi corazón. Frío, de sentir adentro mío, de ir a ver las partidas de la luna. Miedo de saber que solo quedó, y en nuestro cielo duelo, y quedó en el terreno. Miedo de saber que solo quedó, y en nuestro cielo duelo, y quedó en el terreno.